Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias. Hoy domingo una comunicación inusual, pero una situación inusual. Estamos viviendo una emergencia por las afectaciones que nos ha provocado la lluvia. Afectaciones en seis departamentos, en términos de afectaciones significativas y cinco con afectaciones menores. Bueno, la lluvia que nos llega como una bendición para todo el agro, para nuestra naturaleza, pero que también siempre trae calamidades. Que por supuesto con instrucciones de nuestro presidente estamos atendiendo casi desde el mismo momento. En el primer nivel, con la frazada y lo que le permitía a la familia protegerse un poco. Y ya desde ayer mismo entregando más de dos mil paquetes de alimentos solidarios. Paquetes con arroz, frijoles, sal, cereal, pastas, alimenticias, aceites. Y que hemos estado con los muchachos de Promotería Solidaria de Juventud, con las alcaldías, con los secretarios políticos. Atendiendo en cristianismo, socialismo y solidaridad todas estas emergencias. A los municipios afectados, que son un total de 22, se agrega en el orden de las afectaciones significativas Nueva Guinea. Donde hay una persona desaparecida, el señor Diego Manuel Miranda Medina, de 65 años. Que al cruzarse el río avance en su caballo parrastrado y aún está desaparecido. Estamos realizando la búsqueda. Y luego con afectaciones menores, 10 municipios, se agrega San José de Bucay. San José de Bucay. Aquí tenemos afectaciones significativas en Rivas, Moyogal, Faltagracia, Sotosti, Belén, Andayme, Morrito, San Carlos, San Miguelito, Paigua, Prensapolga y Nueva Guinea. Agregado hoy, con afectaciones menores, el viejo Huigulí, Sotosti, Muymuy, Matagalpa, Rancho Grande, Matigua, El Cuá, la cruz de Río Grande y ahora San José de Bucay. Tenemos 52 comunidades y barrios afectadas. 21 en Rivas, 17 en Granada, 4 en Zapolga, 3 en Río San Juan, 1 en Chilandés, 1 en Paigua, 1 en Huigulí, 1 en la cruz de Río Grande, 1 en El Cuá, 1 en San José de Bucay, 1 en Nueva Guinea. Total de personas afectadas, 1.348 familias, perdón, familias afectadas. Y personas afectadas, 6.612. Tenemos entre fallecidas, la niñita de 5 años, que hemos reportado varias veces, y ahora ha desaparecido don Diego Manuel Miranda Medina. Albergues aún activo 20, viviendas o casas solidarias instaladas como albergues, 60 familias aún en albergues, 400 personas aún en albergues, 1.248. Aquí tenemos también el detalle de los albergues por departamento, mañana se lo vamos a dar a conocer. Actualizado, en la región autónoma de la costa Ariba Norte, hay un centro nuevo de albergues en Zapolga, 17.085 personas. Viviendas afectadas, 1.304, anegadas, 1.234 destruidas, 51, semidestruidas, 20. 5 puentes dañados, luego el detalle de los kilómetros de camino destruidas y de afectaciones puntuales, que mañana lo vamos a tener más completo. Nosotros, con inclusiones de nuestro presidente, estamos ya trasladando materiales para iniciar la reconstrucción de las viviendas que fueron afectadas con destrucción total. Son más de 100, luego también vamos a respaldar con plan techo a más de 400 familias. Estamos terminando el levantamiento para acompañar a todas aquellas que sea necesario acompañar para recuperar la normalidad, la tranquilidad en su vida. Para eso, el pueblo nicaragüense tiene un buen gobierno, tiene un buen presidente y tiene un gabinete de gobierno comprometido, con inclusiones del presidente, comprometido a actuar eficazmente, eficientemente, de inmediato, en cada uno de los niveles de la emergencia, hasta restituir la normalidad en la vida de las familias que son afectadas por cualquier calamidad. Tenemos desde el INETER el anuncio de la continuidad de las condiciones atmosféricas que hemos tenido en los últimos días y nos alertan los compañeros que tendremos más lluvia en todo el país, también en Honduras, Costa Rica y las zonas costeras de Centroamérica. Hoy domingo y mañana lunes, altas probabilidades de lluvia, principalmente por la tarde y la noche, con intensidad moderada, principalmente para las regiones del Caribe y el Pacífico. También en Chontales y el río San Juan y lluvia dispersa, anuncian los compañeros en el norte del país, se recomiendan las precauciones al cruzar río, quebradas, cauces, a nuestros pescadores con embarcaciones pequeñas y menores. También no ha de adentrarse al mar ante posible oleaje con altura de dos metros. Y bueno, compañero Marcio hablaba con nosotros hace un trato y me decía que hemos venido viendo que el mes de octubre, las condiciones de lluvia son prácticamente las normales. Siendo probable, dice, que estas condiciones se mantengan para el resto del mes, yo mediante y gracias a Dios, porque necesitábamos esta lluvia. Y estamos para atender cualquier calamidad, reiteramos a las familias, de las zonas donde siempre nos afecta la lluvia. Tenemos en Moyobalpe y Altagracia, todavía por restituir algunas zonas con ruido eléctrico y agua potable, trabajando en eso, en Atrel, en Acal. Y lo último para hoy domingo es dos casos nuevos de chikungunya, el número 34 en León, un compañero de 55 años, y el número 35 en el departamento de Chinandega, una compañera mujer de 34 años también, ambos en situación o en estado general estable. Los sismos normales, 4.4 por el astillero esta mañana, son sismos normales que se dan en nuestras costas, al sueloeste de Mazachapa 2.6, 3.7 Bocana de Padre Ramos, y el sueloeste de Las Peñetas 2.5, 4.9 en las comunidades de Costa Rica. Así es que, compañeros, compañeras, vamos a seguir monitoreando, trabajando, atendiendo, estamos en Omecepe, estamos entre Nandayme y Rivas, en las comunidades afectadas, estamos también en los otros departamentos del país, donde hay afectaciones que debemos atender en cristianismo, socialismo y solidaridad. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Vamos a estar en comunicación, si se amerita, y si no, hasta mañana, si Dios lo permite. Con el abrazo de nuestro presidente, el comandante Daniel, para todos, que Dios nos tenga con salud, en oración. Nos hemos convocado a orar todos desde nuestra fe, desde nuestro espíritu de familia y comunidad, para pedirle al Señor que el ébola, esa enfermedad terrible, no llegue a Nicaragua, y que si acaso llegara, podamos atenderlo. Muchas gracias, hasta mañana, y Dios lo permite.